Anteriormente en The Witch's House Miau, miau, miau Y ahora, continuamos con el gameplay Bienvenidos a la parte 4 de The Witch's House Hoy nos encontramos con 4 habitaciones Esta nota me pide que resuenen las 4 habitaciones Todavía no tengo idea de que quiere decir eso Por eso vamos a entrar y ver cada una de ellas Pero primero exploremos a ver que hay aquí Hola, hombrecito Es un muñeco de un soldadito que lleva consigo un arma de juguete Espero que no me dispare Entremos aquí Oh, parece un cuarto Hola Y hola Soy yo Nadie más que yo Mejor no sigo viéndome ¿Quién dejó su taza? Una pequeña caja de música No tiene cuerda Que linda melodía Haz que suene el 12 En varias tazas con sus platillos en el carrito de cocina Un armario con una gran puerta de cristal ¿Qué fue eso? Una caja de juguete No se abre No se abre Ya arriba de la bruja Después de ello Muchos amigos vinieron a visitarme Y los Todos fueron devorados por la casa Pero no era suficiente Nunca te cansas de eso Volvamos Creo que debo encontrar la cuerda de la cajita que está sonando ahora Soldadito ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Rude Rude Vamos aquí Un piano Uh, aquí hay algo Estudio sobre la pupila Las personas tienen diferentes colores de ojos Sin embargo se ha observado que en esta región Las mujeres tienen cierto patrón con respecto a ellos El color de sus ojos depende del color de su cabello Los cuatro colores de cabello son plateado, negro, dorado y rojo Los cuatro colores de ojos son marrones, verdes, azules y rojos Rojos No, no lo creo Bueno, si tú lo dices Se ha observado que los ojos de las mujeres de cabello plateado son rojos Mientras que las mujeres de cabellos dorados o rojos son marrones Esto es importante Los ojos de las mujeres de cabello plateado son rojos Mientras que las mujeres de cabellos dorados o rojos son marrones Digamos que dorado es rubio Entonces viola es rubia pero ella tiene ojos verdes Pero deberían ser marrones Pero deberían ser marrones Bueno, no, no creo que sea por la protagonista Pero Igual pienso que es importante recordar esto Ok No hace falta que toques el piano No, no, no lo haré Es un jarrón con una decoración hermosa Está cerrado Hay algo escrito en la puerta Cuando las cuatro habitaciones resuelven Ah, ya Creí que habrían dos habitaciones por aquí al fondo Pero Eeeeh, soldadito Quédate donde estás Tal vez no quiere que ponga música Los ojos azules observan la partitura No decían nada de ojos azules en la otra habitación, ¿no? Hay lirios hermosos en el jarrón Hay una calabaza con huecos marcados como una cara Eh, ¿por qué la golpearía? Hay cartas de póker encima de la mesa ¿Quieren jugar conmigo? Ah 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 La Mona Lisa La Mona Blanca La Mona Rubia Y la Pelir Pelirroja No se me ocurre nada Iba a decir algo así como Fiona O La de Valiente Sí, 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 sí Sí, 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 sí Está cerrado Eh ¿Por qué la golpearía? Bueno, golpeámosla Ah, no pasó nada ¿Me vas a morder si te golpeó? No ha sonado mucho Y esta ¿Qué decía? ¿Qué decía? Un momento, ¿qué dice aquí? Los ojos azules observan la partitura ¿Cuál era la de los ojos azules? Pelo dorado eran rojos y pelo plateado creo también Entonces, ¿quién tiene los ojos azules? ¿Tú? ¡Ajá! Hay un trozo de papel metido en una grieta de la pared Has obtenido una partitura ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¡Ah, jeez! Eres muy buena conmigo Pero muy mala conmigo ¡No mames! ¿Qué debo hacer entonces? Da Vinci no hacía sus cuadros tan reales No podía ir a la derecha Y no era por el teclado No, 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 no que puedo hacer puede empujar esto para que no me alcance no y por qué debo hacer que suenen o no suenen me voy como que hacer que resuenen como que son en el 12 que quieres decir con eso ahí porque había agua adentro y dónde está la cuarta aquí sólo hay tres let's play the piano pues un piano de cola inmenso en el ritmo de ninguna partitura la partitura estaba en el otro cuarto si lo toco seguro muero veamos cómo si es justo lo que me imaginaba pero poco absurdo que tenga que ser así hay señora monariza por favor si me va a dejar tocar el el la partitura mmm déjame salir qué es lo que debo hacer entonces no puedo coger las cartas porque hay cartas aquí voy a volver a la habitación donde está el piano no plateado negro dorado y rojo los cuatro colores son morado marrones digo no morrones verdes azules y rojos se observa que los ojos de las mujeres de cabello dorados o rojo son marrones mmm eso no me ayuda mucho ahora tal vez la cuarta habitación es oh, espera, primero guardaré el juego no quiero que me mate el soldadito volveré oh Ellen, cómo estás quieres tomar un tecito momento es decir que no tengo tiempo para tus juegos ah qué lindo, qué tierno el mejor jumpscare de todo el juego hay nada más aquí bueno ay, este muñequito también quiere matarme qué sorpresa ahhh ahhh, dónde está la cuerda el la cuerda hola adiós hay más lo sabía bueno, no lo sabía pero se me ocurrió ahora matarme grrr eeeh heeeh morí ahhh veamos que hay detrás de esta pared es la rubia mmm eeh Ok, creo que muero de la misma manera en todas Pero por si acaso probaré la última más Esta... La de pelo rojo ¡Friola! Ah, también Ok Entonces es el de la Mona Lisa Que no quiere perder su partitura Entonces, ¿cómo me deshago de ella si no puedo salir del cuarto? ¡No! 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 ¿Qué le voy a hacer? Las cartas deben ser las cartas O la calabaza que suena mucho ¡No! 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 ¡Argh! ¡No! ¡No es la calabaza! ¡No! 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 ¡No son las cartas! No ¿Era su cuadro? Entonces, ¿qué era? ¿Qué era? ¡Ah, tú! ¡Destruye el cuadro! ¡Ah! ¡Ah, eso es! No soy yo, no soy el cuadro que yo Es el cuadro de ella Muchas gracias, bruja Eso es de mucha ayuda Tal como en Eve Como en Eve ¡Destruyelo! ¡Sí! ¡Oh, oh! You are destroyed ¡Destroy! That's what you get Vamos a guardar antes ¡Helen! ¡You big bitch! Esta es la cuarta habitación ¿Soy una planta? Sí ¡Incorrecto! Debo ver en el espejo antes ¡Ay no! ¿Soy un espejo? ¿No? ¿Soy una nota? De sol, de arena o un pájaro ¿Qué es lo que soy? Una adivinanza De sol, de arena o un pájaro ¿Qué es lo que soy? De sol, de arena o un pájaro No lo entiendo ¿Soy una mujer? Sí ¿Soy un rojo? No ¿Soy un reloj? No ¿Soy un hombre? No No Sí, es un espejo Ahora que ¿Puedo ser de sol? ¿Puedo ser de arena? ¿O puedo ser un pájaro? Es lo mismo que dijo antes Además, ¿puedo florecer o puedo ser infinito? ¿Qué es lo que soy? Bueno, es uno de los objetos aquí Aunque ya no puedo seleccionar espejo, mujer o planta Un reloj Ah Es el reloj Es el reloj Es el reloj ¿Soy un reloj? Sí Correcto Una cuerda ha caído del reloj Oh boy Cuerda de la reina Sol es igual al reloj solar Sí, eso pensé Arena, reloj de arena Pájaro, reloj de cuckoo Ah Muy interesante Se prendió una vela That's nice Hay un relieve de una reina En la punta de la cuerda Las de la cuerda La caja de música Pero puede hacerla sonar sin la cuerda No es como si le pudiera cambiar tampoco la cancioncita a la número 12, ¿no? ¿O qué quiere decir? Ah, es que suene el 12 Eso no entiendo todavía Y si le dejo la cuerda Pero no quiero que me mate el soldadito Vuelvo fuera O sea, ¿sí? Ok Sí, lo han logrado Vuelvo a la habitación De más adentro Mmm Su cara está manchada de rojo Sí, sí Esto ya leí Quedan dos habitaciones Pero solo he visto una ¿Será que la de aquí es la cuarta? Y solo puedo acceder a ella después de haber Eh Tocado el piano Un momento Aquí decía que no hace falta que toque el piano Ah, está bien Solo pondré la partitura No Ah Suena Se toca solo That's nice La cuerda del rey Ok Pero igual falta una habitación Vamos bien Pero busquemos la última habitación Sigue ahí Las que suelen el 12 Cuarta del rey Ah, no Es de La cajita de aquí No 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 es esta ¿Qué es lo que se supone que haga con esto? Bueno, no, no creía que fuera ahí tampoco Ya no sé dónde En la calabaza Tal vez No ¿Por qué sigue la silla ahí? Está parado Bueno Usemos la silla para llegar arriba Muy bien Eso es todo Vamos a ir por todas las habitaciones Yay Vámonos Hay una cabeza ahí adentro Cabeza Sí Sí ¿Por qué abrí la cabeza ahí? ¿Qué es lo que pasa, maldito soldado? Nos dejaremos ahí amigos Creo que ya jugué bastante tiempo Fue divertido Veamos si podemos subir al siguiente piso después de esto Bueno, entonces nos vemos en la parte 5 Adiós Gracias por ver el video Vamos a ir Gracias.